Nuestros avisos de transmisión, la agenda diaria y toda la actividad que se lleva a cabo en el Congreso. Regálanos un me gusta y mantente al tanto del acontecer cotidiano del Poder Legislativo. Gracias. Las 11 horas con 13 minutos del día lunes 30 de mayo del año 2022, estando reunidos en el Salón Guillermo Ramos Ruiz, este edificio que ocupa el Palacio Legislativo del Estado. Desarrollamos la presente sesión misma que fue convocada previa cita a los integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. A continuación, le pido al diputado secretario tome lista, si fuera tan amable, de asistencia a los diputados presentes. Como indica el presidente, procedemos a nombrar lista de asistencia. Diputado Tomás Vázquez Vigil. Presente. Diputada Leticia Fabiola Juan Ramírez. Presente. Diputado Hugo Contreras Cepeda. Presente. De la voz, diputado Gerardo Quirino Vázquez Chávez. Presente. Decirle que tenemos tres justificantes de inasistencia por parte del diputado Fernando Martínez Guerrero, Claudia Murguía Torres y Enrique Velázquez González. Por lo tanto, estamos cuatro presentes y pues por aprobarse estas tres solicitudes de inasistencia. A consideración de ustedes, la solicitud y inasistencia de los compañeros, si están de acuerdo, sí van a manifestarlo levantando la mano. Una vez verificada la asistencia de la mayoría de los diputados integrantes de esta comisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 114 de la Ley Orgánica del Pueblo Legislativo del Estado de Jalisco, se declara acuerdo legal para sesionar y se dan por válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, dando inicio a la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad y Justicia. A efecto de desahogar el segundo punto previsto para esta sesión, le pido al diputado secretario de lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Como indica el presidente, procedo. Número uno, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad y Justicia, celebrada el 27 de abril del año 2022. Número cuatro, comunicaciones recibidas. Número cinco, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de iniciativa respecto al Infoleg 516, diagonal 63, que adiciona y modifica el artículo 9 y 118 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco. Número seis, clausura. ¿Es cuánto, presidente? Se pone a su consideración, compañeros y compañeros diputados, el orden del día propuesto y les pregunto si se aprueba. De ser así, favor de manifestarlo en votación económica levantando su mano. Aprobado. En consecuencia de lo anterior, se ha aprobado el orden del día propuesto con cuatro votos a favor. Para desagar el tercer punto del orden del día, se pone a consideración de los integrantes de esta comisión la dispensa de la lectura del acta mencionada, en virtud de haberse circulado previamente y su contenido es conocido ya por los presentes. Quienes estén a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por cuatro votos a favor. A continuación, pongo a consideración de los integrantes de esta comisión el contenido del acta antes mencionada. Quien esté a favor del contenido en lo general y en lo particular del acta de referencia, a favor de manifestarlo, por lo que le pido al diputado secretario, levanta el sentido del voto. Como indica el presidente, el diputado Tomás Vázquez Vigil. A favor. Diputado, diputada Leticia Fabiola Juan Ramírez. A favor. Diputado Hugo Contreras Cepeda. A favor. El de la voz, el diputado señor Guillermo Másquez Chávez. A favor. Tenemos cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, presidente. De la misma manera, se procede con la lectura del punto cuarto previsto para la sesión, poniendo en consideración de los integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia la omisión de la lectura de las comunicaciones recibidas, en virtud de haberse circulado con anticipación para su conocimiento. En consecuencia, pongo a su consideración el turno propuesto de las comunicaciones recibidas, por lo que le pido al diputado secretario, levanta el sentido de la votación de los compañeros diputados integrantes de esta comisión. Procedo, presidente. Diputado Tomás Vázquez Vigil. A favor. Diputada Leticia Fabiola Juan Ramírez. A favor. Diputado Contreras Cepeda. A favor. El de la voz, diputado general Guillermo Másquez Chávez. A favor. Tenemos cuatro votos a favor. Cero en contra y cero abstenciones. En virtud de lo anterior, se declara aprobado por los integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia la omisión de la lectura de las comunicaciones recibidas, así como el turno propuesto. Para ello, con cuatro votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Para proceder con el desahogo del punto quinto previsto para la sesión, se pone a consideración de los integrantes de esta Comisión de Seguridad y Justicia la omisión de lectura del dictamen de iniciativa respecto al Infolec 516, diagonal 63, en virtud de haberse circulado con anticipación. Ahora bien, a efecto del conocimiento general y en acatamiento a los principios de máxima publicidad y transparencia, mismo que rigen los actos de este poder público, pido al diputado secretario de lectura a la síntesis del mismo. Como lo solicita el presidente, Infolec 516, diagonal 63, que adicione y modifique el artículo 9 y 118 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, es cuanto. Una vez ya analizado y discutido el dictamen de iniciativa en comento, solicito nuevamente al secretario para que en votación nominada sea tomado el sentido del voto a los integrantes de este órgano colegiado. Procedo, presidente. Diputado Tomás Vázquez Vigil, a favor. Diputada Leticia Fabiola Juan Ramírez, a favor. Diputado Hugo Contreras Cepeda, a favor. El de la voz, diputado general Quirino Vázquez Chávez, a favor. Cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, presidente. En virtud del anterior se declara aprobado por los integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia el dictamen de iniciativa con cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Antes de desahogar el siguiente punto del orden del día, les pregunto a mis compañeros diputados si tienen algún comentario o asunto que tratar a esta comisión. De no ser así, al no haber más asuntos que tratar, siendo las once horas con veinte minutos del día treinta de mayo del año dos mil veintidós, agradezco su asistencia y declaro clausurada esta sesión de trabajo, citando a los integrantes de esta comisión a próxima sesión de trabajo breve convocatoria que se les hará llegar con oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.